Ayer vieron mis ojos llorar Y clarito oí que decía, denme algo de vida Porque ya no me alumbra la luna y me olvidó el sol Yo sentí mi cabeza rodar, hecha mil pedazos Al mirar que la estrella más alta del cielo cayó Porque nunca aceptó las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor Ahí te quedas, estrella caída, corrida del cielo ¿Qué tal tu anheló? Ahí te quedas sin brillo y sin nada Estrella caída, tu orgullo acabó Yo sentí mi cabeza rodar, hecha mil pedazos Al mirar que la estrella más alta del cielo cayó Porque nunca aceptó las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor Ahí te quedas, estrella caída, corrida del cielo ¿Qué tal tu anheló? Ahí te quedas sin brillo y sin nada Estrella caída, tu orgullo acabó Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias.